Jaime del Burgo Azpiroz, nacido en Pamplona en el año 70, es un empresario español que estuvo vinculado a la familia real española. Y es que este fue amigo íntimo de Letizia Ortiz y negoció para ella las capitulaciones matrimoniales para su enlace en el año 2004 con el entonces príncipe Felipe de Borbón. Incluso se dice que estuvo invitado como testigo a la boda. Pero ya en el año 2012 contrajo matrimonio con su hermana Telma Ortiz, de quien se divorció en el año 2016. Actualmente este señor vive en Suiza con su esposa hispano-sueca Lucía Díaz Ligestrón, con quien tiene una hija. Y por supuesto sabemos también que en diciembre del año 2023 generó una brutal controversia de eco internacional al afirmar que había sido amante de la reina Letizia Ortiz antes y después de que ésta se casase con el actual rey de España. Todos conocemos ya la publicación del libro Letizia y yo, las publicaciones de Delburgo en la red social X, antes Twitter, y Delburgo que realizaba varios comentarios y publicaba controvertidas fotografías en Instagram y controvertidos mensajes en su cuenta de Twitter donde pretendía demostrar su romance. Raro es el día en el que no encontremos en la prensa algún titular referente a la princesa Letizia Ortiz, la cual haga lo que haga siempre genera mucho interés. Y es que de hecho las revistas del corazón la convierten en portada continuamente porque está demostrado que de esa forma incrementan la tirada. Es obvio que Delburgo es el protagonista de los últimos meses en Zarzuela. El abogado rompió un posible pacto de silencio con los reyes y destapó que Letizia habría sido infiel a Felipe con él durante varios años. Decía que el abogado estaba muy enamorado de Letizia hasta un punto obsesivo que la había conocido cuando había empezado a destacar en televisión española y que se había enamorado de su belleza y que hizo todo lo posible por conocerla. Entablaron amistad y poco después se enamoraron. En el año 2003 le pidió matrimonio pero ella le confesó que había conocido a otro hombre, el entonces príncipe Felipe. La vida de Letizia no gustó a Juan Carlos y a Sofía. Era una plebeya con demasiados episodios oscuros que se debían tapar. Como por ejemplo dos supuestos abortos que tuvo en el pasado, también su relación con Alonso Guerrero, su profesor de instituto con tan solo 17 años, se marchó a México a estudiar un máster y trabajar como periodista y algunas de sus compañeras y amigas de entonces revelan que la reina era muy implicada en su trabajo pero también salía hasta altas horas de la madrugada, que vendía tabaco de contrabando para sacarse dinero extra y que tuvo más de una aventura cuando su relación con Alonso entró en crisis. Delburgo y Letizia se veían en Madrid, Barcelona y en algunos viajes internacionales. Incluso, como dice Peñafiel, se veían en zarzuela cuando Felipe no estaba. En los últimos días también se está comentando otro supuesto afer de la reina Letizia y es que a esta mujer no le salen más que pretendientes o supuestos amantes y es que Diego Arrabal Paparacho publicaba un vídeo titulado Juntos, escándalo mundial. Letizia y Pedro Sánchez. El paparacho se hacía eco de un programa de El Mundo al Rojo, un programa de Distrito TV en el cual comentaban este supuesto afer. Yo ya no sé qué hay de verdad en esto y qué hay de mentira. No sé si aquí se ha metido ya la política por medio o no se ha metido la política y hay otros intereses todavía más allá de la política. Yo lo único que sé es que desde hace ya mes y medio o dos meses están saliendo casi a diario titulares de la reina Letizia, casi siempre de la reina Letizia. Es verdad que la Casa Real, hombre, pruebas hay y compañeros míos tienen pruebas de que está todo un poquito así, de aquella manera. Pero claro que salgan tantas informaciones tan raras, tan extrañas. Yo lo digo de verdad, tan raras y tan extrañas. A mí ya me hace pensar. Una cosa que evidentemente no hay pruebas. Este señor pues lo ha dicho aquí como que no quiere la cosa. Y es que claro, si mezclamos lo que sería el supuesto afer de Letizia con Jaime del Burgo y ahora esto que está comentando aquí de Pedro Sánchez, pues la gente estaba hablando de que por eso entonces comentaba arroba Casa Real y arroba Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter cuando publicaba los mensajes acerca de su afer con Letizia. Aunque realmente creen que eso simplemente es por algo político. Había algunas personas comentando yo noté un cruce de miradas coquetas entre Letizia y Felipe e inclusive también noté mucho la gran emoción que le dio a Letizia verlo. Tanto que también me di cuenta que la esposa del presidente de España no le gustó tanto y dio un paso atrás cuando los vi con esas miradas de coqueteo. Otras personas hacían eco de eso que desde el principio del Burgo llevaba arrobando a la Casa Real y a Pedro Sánchez pero que nos costaba creer porque era alucinante ver hasta dónde podían llegar. Y es que Jaime del Burgo nos colocaba quién mandaba en España, que eran Letizia, luego Pedro Sánchez y luego Felipe VI. Todos sabemos lo que doña Letizia quiere, todos sabemos lo que le han dado a cambio. Que deje de mirar y que deje de decir Pedro Sánchez que el PP o Vox están en contra de la corona porque a lo mejor es una parte de la corona quien está diciendo a algunos lo que está haciendo Letizia. Que quede claro que Letizia está pactando y ha pactado hasta que a lo mejor puede ser, no lo sé, se rumorea, que el rey se tenga que ir de España. Bueno, eso lo dijo el señor Peñafel. Eso lo dijo el señor Peñafel. Entonces ya está bien, ya está bien de que la reina tiene una posición de Estado. La reina no habla porque sea Letizia. La reina no se tiene por qué reunir. ¿Por qué se tiene que reunir a escondidas con el presidente del gobierno? No sé. Totalmente fuera de lugar. ¿Qué usted cree que...? Yo, yo, mira, sinceramente... Que se habló en esa reunión secreta entre Letizia y Pedro Sánchez, pero supuestamente. Bueno, después, según esto lo ha dicho antes Frank, yo creo que después vino lo de la cena de los embajadores, ¿verdad? Y la defensa de la amnistía por parte de Letizia. Es decir, Sánchez sí que necesita coger todo el arsenal y todo el material que pueda para defender la amnistía. Pero Letizia sabe que si su marido... Ya hace un año en esa jura de Leonor aparecía un vídeo que se hacía bastante viral sobre este tema de los 9 segundos de Pedro Sánchez y Letizia que habrían causado un delirio colectivo. Y es que en ese almuerzo en el Palacio Real para conmemorar la jura de la constitución de la princesa Leonor, que acababa de cumplir 18 años, había dejado multitud de momentos que estaban haciendo las delicias en Twitter. Uno de los más comentados lo protagonizaban la reina Letizia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que en ese momento Letizia habría pasado por detrás de Sánchez y le habría tocado el brazo. Después tomaron asiento y se pusieron a charlar tranquilamente. También se viralizaba el momento en el que la reina acercaba su silla a la del presidente. Ni pruebas ni dudas de que ella sabía las películas que nos montábamos. Es evidente que este supuesto romance entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y la reina Letizia, enloqueció las redes, pero empezó siendo un meme. Solo que ahora y con estas últimas informaciones de lo que contaba en ese programa, está convirtiéndose ahora mismo ya en un culebrón protagonizado por el presidente del gobierno y la reina con sorte. Y también es que Jaime del Burgo siempre mencionaba a Pedro Sánchez en sus tweets. Y es que si la trama Jaime del Burgo y Letizia enganchaba, Pedro Sánchez y Letizia no es para menos. Y lo cierto es que esta trama engancha a todo el mundo en las redes sociales. Es evidente que empezó con un meme que acabó evolucionando y generando una verdadera historia con giros de guión como si se tratase de una obra cinematográfica. Y es que otros usuarios de las redes sociales continuaron el culebrón como otros casos que mostraban un Felipe rabioso de celos y planeando el crimen de Pedro Sánchez. Pero es que un día cualquiera del mes de febrero del año 1987, son las 4 de la tarde, un alumno de segundo de bachillerato unificado polivalente, lo que todos conocemos como BUP, sale de su jornada de clases en el Instituto Ramiro de Maestu en Madrid. En las escaleras rojas del centro que está situado en la calle Serrano se cruza con dos chicas, dos hermanas que apenas se sacan un año entre ellas y que van a comenzar sus clases en el turno de tarde del centro educativo. Él es Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno y ellas, la reina Leticia y su hermana Telma. Por entonces, en aquellos años de finales de los 80, cuando Pedro y Leticia compartían pasillos y profesores en el Ramiro de Maestu, ninguno podía imaginar que su destino iba a estar tan ligado y mucho menos tan alto, uno en Moncloa y otro en Zarzuela. Y es que Pedro Sánchez y la reina Leticia estudiaron en el mismo instituto, si bien no coincidieron en clase, porque el presidente estaba matriculado en el turno de día y la reina en el nocturno, aunque la esposa de Felipe VI sí debía recordarle, ya que Pedro tenía fama de cañón entre las chicas por su altura. Pero las vidas de Sánchez y Leticia no solo están unidas por sus años de instituto, y es que lo cierto es que se parecen bastante. Ambos nacidos en el seno de una familia de clase media alta, vivieron una infancia tranquila y una juventud dentro de lo normal, como hermanos mayores de tres, sus vidas paralelas que, salvando los tiempos y las circunstancias, podrían ser biografiadas como lo hizo Plutarco con personajes históricos. Es curioso que los dos encontraron el amor a la misma edad. El presidente del gobierno lo contaba en una entrevista diciendo, Conocí a Begoña con 30 años y me enamoré perdidamente de ella. Fue una fiesta organizada por un amigo común en su chalet de Arabaca, y según la propia esposa de Sánchez, que iba ataviada con un ceñido vestido rojo, decía, nuestras miradas se cruzaron y fue un auténtico flechazo. Sin embargo, no se lo puso fácil a Pedro, según él confesaba. Tuve que darle mucho a la tabarra porque se hizo la dura, pero poco después se fueron a vivir juntos y en 2005 nació su hija Ainhoa, ante la cual la pareja decidió darse el si quiero por lo civil en un enlace que ofició la exministra Trinidad Jiménez, entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid. Leticia tenía los mismos años el 17 de octubre del año 2002 cuando conoció a Don Felipe. Ella ya hacía varios años que se había separado de su primer marido y mantenía una relación con el también periodista David Tejera, al que había conocido en el equipo de noticias CNN+. Bueno, un acto público que lo vimos todos recientemente, pues defendiendo posiciones políticas que no tiene por qué, es que ni le corresponden. Don Fernando, tenemos aquí a Don Fransimo que le quiere hacer una pregunta. Hola, Frank. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me consta que han estado en reuniones tanto la reina como Pedro Sánchez en la consulta de un cirujano en la calle Serrano, justo además antes de la reunión con los embajadores y tal. Claro, no sé si sabes o si eres conocedor de por qué se tenían que ver escondidas en la consulta del doctor Pedro Jaén en la calle Serrano. Bueno, lo he leído, lo he leído en las informaciones que está publicando el vicepérez y que además de ese cirujano que le recomendó, porque Pedro Sánchez ha cambiado mucho también su estética de cuando era candidato al hecho de cuando ser presidente, sobre todo estos problemas dermatológicos que tenía, ¿verdad? Muy notables en la cara. Y bueno, yo tampoco quiero entrar en ese terreno de ETA, pero sí que es verdad que parece que hay una complicidad entre ellos. Eso es evidente. ¿Esa complicidad hasta dónde llega? Bueno, eso ya no te puedo decir, pero lo que está claro es que tampoco es apropiado. Es decir... O sea, es una complicidad que no es apropiada, según usted. No, porque además es pública. Es decir, esto de llegar en una... cuando el juramento de Leonor en la comida ir y de repente tocarle el brazo e irse para que el otro vea que le has tocado el brazo y que luego acuda porque quieres hablar con él, es que no es apropiado. A ver, no es apropiado. Os quería dejar por aquí lo que sería este corto vídeo sobre este tema que estaba revolucionando un poquito las redes en las últimas horas. También porque Jaime del Burgo, claro. Él publicaba ciertos tweets en los que ponía siempre arroba casareal, arroba Pedro Sánchez y como él estaba definiendo ese supuesto vínculo que tendría con Leticia ya cuando estaba casada con Felipe VI, pues entonces también ha salido este rumor después de esas palabras de un periodista en El Mundo al Rojo y también después de ese vídeo de Diego Arrabal, del paparazzo. Así que nosotros por aquí también lo vamos a comentar. No sé vosotros qué pensáis, como siempre dejádmelo por aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por seguirme en esta nueva entrega. No olvidéis apoyar el vídeo con un like, suscribiéndose al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vayamos subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!